¿Qué pasó en el Toluca Santos? Tiene que pasar, ahora sí, tiene que pasar la pelota por Zambuesa para que generen un poco más de fútbol, es un equipo bien sólido, yo les digo, juega el error del rival, se le facilita jugar de visitante, pero de local ocurre lo que pasó ahora. Pero yo no creo que sea un equipo bien sólido, Mario, cuando tienes tantos problemas para jugar en casa y para sacar los resultados. Para manejar la ventaja. Sí, claro, esta parecía imposible, la de Monterrey parecía todavía que algo podría suceder, esta era imposible. Y estuvo muy cerca. Y Talavera fue figura aparte, o sea, estás hablando de que son tres goles. Comprometiendo, pero comprometiendo también otros goles como este, aquí se equivoca rotundamente. Lo que dice Mario es correcto, el problema del Toluca de visitante no tiene que tomar la iniciativa, entonces juega con los espacios libres, entonces es mucho más fácil. Acá de local tiene que proponga, el que tome la iniciativa y no tiene ese fútbol en la media cancha. Entonces no es un equipo sólido. No tiene, a mí, yo la verdad sí, ha sido muy inconstante este Toluca. Yo lo que no le veo es equilibrio. Ha tenido altas y bajas muy marcadas en el torneo, le alcanza, no sé, habría que analizarse el nivel de fútbol mexicano hoy en día, es tan competitivo como muchos quieren ver, pero le alcanza para llegar, pero no ha sido regular y no ha sido constante el Toluca. Famosa palabra de equilibrio, ¿no? Pero yo procuro yo no utilizarla tanto, pero sí me parece que hay gran diferencia en lo de atrás de Toluca y en lo de adelante de Toluca. O sea, a mí Toluca me parece que le llega muy fácil, si alguien se propone atacarlo, lo puede hacer muy fácil. Hoy por las bandas, bueno, la pasó en serio mal Toluca, pero tiene a Zambuesa, tiene a Triberio, tiene a futbolistas que le pueden marcar diferencia. Si no los tuviera, este Toluca como equipo, como conjunto, me parece que puede. Y ¿sabes qué? Santos, si hace diferencia estando Giannini y Walter Gael, Sandoval, este chavo que tiene 20, 21 años, material de exportación, ¿eh? De hecho, en el partido anterior, anterior arranca como Yafaña de Buen y Armenteros y ahora lo hace, como ustedes bien señalan, Sandoval, Giannini y Arteaga. Y por Toluca solamente hubo una modificación, jugó ahora Galindo por González. ¿Qué anda bien en Santos? Es del uruguayo Rodríguez. Rodríguez, de los extranjeros. Nada más esto rápido, nada más esto rápido. ¿Les parece que Santos es mejor equipo que Toluca? A pesar de haber quedado fuera. ¿Alguien? Porque los resultados indicarían que es mejor Toluca. A mí me parece que es mejor equipo Santos que Toluca. A mí sí. Es que tampoco sabe. Bueno, hoy ganó pues, pero en términos generales, no sabe cerrar los partidos. Lo que pasa es que Giannini y Sandoval le hicieron mucha falta en el partido de ida. Toluca en mejor posición en la tabla. Sí. Es decir, a lo largo fue mejor que Santos. No, pero es que fue más consistente Santos, Mario. Es muy poca la diferencia, Mario. Un equipo que solamente perdió un partido en todo el torneo. Déjame checar, pero si no lo dudo. Pero perdió un partido. Y en casa fue consistente. La mayoría de los empates, el 90% de los empates tuvo Santos, le empataron en los últimos 20 minutos. Sí, no supo manejar las ventajas. No sabía manejar esas ventajas. Pero llegó a tener las ventajas y no perdía los partidos. Para mí, digo, la diferencia entre uno y otro de puntos es... Es uno, la diferencia de puntos. Por eso. Estamos hablando del cuatro y del cinco. Eso habla de más consistencia. Para mí, mejor equipo Santos que Toluca. Lo que dice Saguinho, son los de la media, media tabla. Media tabla. De los clasificados. De los clasificados. Bueno, emotiva conferencia de prensa del Chepo de la Torre. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico de Santos. Muy orgulloso del equipo, sabiendo perfectamente que el partido lo perdimos en Torreón. Tuvimos errores allá que nos costaron y que no más eso. También la última fecha tuvimos ahí situaciones que nos costaron para que no entráramos igual. Hablan de Fair Play. El encargado de fomentar el Fair Play es el señor árbitro, directamente. Por las mismas faltas, a mí me expulsaron a dos jugadores en el partido de una jornada de 17. Y no quisiera hablar de eso porque no soy quien para juzgarlos. Hay quien. Pero para mí fue una vergüenza lo que pasó hoy. El tiempo que se pierde, las formas como se hace. Ey, sácalo, porque lo voy a expulsar. Ya lleva tres, cuatro, cinco y cuando lo había expulsado desde mucho antes. Ni siquiera le debió haber revertido, se debió haber ido antes. Pero bueno, es la responsabilidad de ellos. No es argumento. Porque no perdimos por eso. Perdimos porque le hicimos mal en Torreón y nos venimos con una losa grande. Felipe, ¿a qué se refiere el Chepo de la Torre? Yo la verdad, yo sí difiero de su opinión. Yo no vi un partido que tuviera algunas acciones de tarjeta roja. Al contrario, creo que ambos equipos se dedicaron a jugar mucho más que en el partido de Tigres-Monterrey. Marco Antonio Ortiz, que es un árbitro novato, que aún no tiene esa capacidad para dirigir ni guía. Pero ante la ausencia de las grandes figuras, pues tienen que designar a los árbitros que dirigieron más en el torneo. Pero no repercute en el marcador, no repercute en el rumbo del partido. Yo sinceramente vi otro arbitraje al que vio el técnico de Santos. Profesor Mario Carrillo, ¿qué nos preparó hoy de este partido? Sí, están listas con mucho gusto. A esto se refiere el Chepo, que efectivamente yo estoy de acuerdo con él. Sí, fallaron con Felipe Torreón, fueron desagrados todos los goles. Pero quiero que vean esto, ahorita acaba de fallar Giannini, una jugada de gol. Esta jugada no la pueden fallar, es decir, no es culpa ni del árbitro, es culpa de ellos. Y esta jugada es de las pocas que hizo Zambuesa, pero esto es, respondiéndolo a ustedes, esto es efectividad, punto. Llegó una vez y la metió. Y Santos llegó tres, cuatro, cinco jugadas y no la metieron y bueno, simplemente... El fútbol no es de, no es de, como se dice, de... De aproximaciones. Sí, sí. Pero Toluca tiene un jugador que hace diferencia como Zambuesa. Sí, 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 sí. El fútbol no es de merecimientos, es de consistencia, ¿no? De ser, de ser confundente. Giannini puso un gol. Coincido. Puso el otro. Pero Mario, pero Toluca no puede dar y perder una ventaja como la tenía de esa forma, poner en predicamentos tanto una llave como muy bien y el Chepo debe ser el primero, sabían que estaban prácticamente muertos, o sea, no había forma y en gran medida por una falta de actitud, por una displicencia y lo que se refiere al Chepo es que el árbitro en el partido hace señal a la banca diciendo que había un jugador, o creo que si no me equivoco fue barriente, que estaba haciendo falta constantemente, a eso creo que se refiere el Chepo, y por eso era mejor como diciendo, sáquenlo, porque si hace un FAO más, lo voy a expulsar. Creo yo que esa es la interpretación del Chepo, habría que preguntarle directamente, por eso creo que se refiere a ese famoso fair play. Y el tiempo de Talavera, que también fue un par de veces... Y una tajada que se dio. Pero yo creo, pero esa imagen la tengo muy clara, porque el árbitro le empieza a enseñar señales a la banca de Toluca, como diciendo, una más y se va. Una más y se va. Pero tampoco son detalles. Exactamente. Son detalles que no tienen. Lo que me dice también el Chepo, dice, no voy a justificar, pero creo a eso se refiere. No, no, no. Dice, no voy a justificar, pero es... Pero exactamente, la verdad perdieron allá en Torreón en el primer tiempo, donde fue un desastre. Robert, ¿estarás de acuerdo que este par de cosas que comentas no influyen en nada? Pero para nada. En nada. En el marcador, o como dice Mario. Por eso. Y dejaron de meter goles. O sea, hay que acordarse de las dos expulsiones antes de la liguilla. También se refiere a eso. Son totalmente justificadas. La de Giannini. Él quiere referirse que esas expulsiones no fueron justas. No, no. La fue regular. Cuando expulsiona a Giannini y a... Es una expulsión clarista. Sandoval, ya Sandoval. Pero, ¿quiere relacionar eso con el partido de hoy? ¿Qué relación tiene? No, pero lo acabas preguntando. Ahora, ¿cuántas veces decimos que el torneo es irregular? Algunas veces competitivo y regular. La liguilla le acaba pasando lo mismo. Porque si uno hace un pronóstico al inicio de esta serie, uno piensa que Santos será fuerte en su casa y que puede sacar el resultado. Para nada. Lo saca Toluca. ¿Qué pensaría uno si se juega en Toluca contra Santos? Que Toluca tendría que ser fuerte en su casa y sacar el resultado. Pues, oh sorpresa. No es capaz Santos de hacer valer su localía como tampoco fue. Pero Toluca no es fuerte en su casa. Siento por lo que comentan que Toluca no les da confianza. No, y te iba a mencionar algo más. Haciendo un comentario más para el Chepo. Que lo admiro y me gusta mucho su equipo. Pero metió a De Buen. A Rivas, a Osvaldo y a Armenteros. Y ese medio campo parecía una coladera. Es decir, él también propició los cuatro goles y los cuatro fallos en Torreón. Es decir, y ahora por ejemplo, casualidad, jugando ya a Nini y jugando a Sandoval, como mencionas, fue otro equipo. Y volvieron a fallar goles y les hicieron este. Pero en realidad perdieron bien. Sin culpar a los señores árbitros. Acuerdo. Dicen que el... Cambio que sale, es el que funciona. Si no funciona, no sale. En esa lógica de perogrullo. Venimos con más por causalar de las chivas y del Atlas.